Aquí con Sergio Martinez, el nuevo campeón de WBC y WBO, y Sergio, felicitaciones en esta lucha. ¿Cuál fue la clave para ganar a Kelly Pavlik? Sergio, felicitaciones. ¿Y cuál fue la clave para ganar esa pelea? ¿Qué tal? Muchas gracias. Creo que la clave fue, como digo siempre, el factor mental, la parte psicológica y la velocidad mental que podía tener por encima de Kelly Pavlik. Ahí estuvo, además de lo que fue una buena planificación, el control mental y el manejo de la mente es fundamental en ese tipo de combates. Bueno, él dice que el clave para este lucha fue el aspecto mental de ello. Él sabía que estaba en forma mejor y que tenía un buen plan, que tenía un buen plan con su entrenador, y así sabía que iba a ser capaz de llevarlo a seguir. ¿Qué piensas ahora, después de tener un par de malas experiencias con decisiones y lo que estaba pasando en tu mente justo antes de que la decisión se hiciera? ¿Has tenido un par de distintas y malas experiencias después de las peleas, con decisiones que no fueron a tu favor? ¿Qué pasaba por tu cabeza antes de que se diera el fallo? Y antes de que se diera el fallo, pues estaba muy conforme y muy contento con el trabajo que había realizado. Sabía que no podían darme una derrota. Lo sabía, lo sabía mi equipo, lo sabía yo. Y por eso estaba tan feliz y tan contento apenas sonar la campana del último asalto. I was very comfortable with what I did during the fight, and I knew that this time around there was no way that I could lose. And so I was very content, I was very happy, as well as the rest of my team, and I knew that I was going to come out of there with the victory. Finally, what is next for Sergio Martinez? Who do you think you'd be able to fight? Kelly Pavlik, or if not him, who else? Ahora, ¿quién viene para Sergio Martinez? Kelly Pavlik en una revancha directa, o alguien más? Probablemente se habla de Antonio Margarito primero, y luego una revancha con Kelly Pavlik. Pero bueno, cualquiera de los dos que venga, o cualquiera de los tres, incluyéndolo a Paul Williams, sería bueno para mi carrera. Bueno, primero, ellos están hablando de Antonio Margarito como un oponente posible. Si no, tal vez un rematch con Kelly Pavlik, o si no, un rematch con Paul Williams. Quien es uno de los tres, está listo para eso. Matt, congratulations, muchísimas gracias por estar con nosotros. Sergio Martinez, the WBO and WBC, middleweight champion of the world.